¿Por qué es importante parecer pobre? Descúbrelo ahora. Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo diferentes personas perciben y utilizan el dinero. La perspectiva que tenemos sobre el dinero puede influir enormemente en nuestra vida financiera y en nuestras decisiones diarias. Acompáñenme en este análisis para entender mejor cómo las personas ricas, de clase media y pobres, ven y utilizan el dinero. Si te está gustando este video, no olvides dejar un fuerte me gusta y suscribirte para no perderte más videos como este. Seguimos. Perspectivas sobre el dinero. He oído que las personas en pobreza ven el dinero como una herramienta para pagar facturas. Y las personas empobrecidas sacrificarán algo y no pagarán algo para aparecer de cierta manera si quieren verse atractivas. Luego aprendí que las personas de clase media ven el dinero como un medio para mejorar su crédito. Dinero para mejorar su puntaje de crédito. Lo que les permitirá pedir préstamos más grandes y comprar más bienes. Posteriormente, aprendí que las personas ricas ven el dinero como un medio para acumular riqueza y no están muy preocupadas por su apariencia. Todo lo que quieren es que su dinero les haga ganar más dinero. Este video, entonces, trata de lo importante que es parecer pobre. Simplemente, no tienes que parecer rico para ser rico. Además, muchas personas que parecen ricas no lo son. Parecen ser ricas. Parecen estar bien, pero muchas veces, no están bien. Cambiando la perspectiva. Por lo tanto, si quieres ser rico y alcanzar el éxito financiero, es decir, si quieres ser una persona adinerada común, podrías considerar cambiar tu perspectiva y preguntarte. Oye, tal vez estoy viendo las cosas de la manera equivocada. Cosas del mundo material, tal vez no me importa lo que piensen los demás y quiero permanecer en segundo plano. Mi dinero se está usando para generar más ingresos. Y por eso, mantener una apariencia un poco terrible es crucial, ya que te permitirá adoptar la mentalidad de, ¿Sabes qué? No importa cómo me vea. Aunque no parezco rico, estoy llegando ahí. No necesitas parecer rico si realmente eres rico. En realidad, la mayoría de las personas verdaderamente ricas y adineradas ni siquiera parecen ricas. No es necesario parecer rico para sentirse bien contigo mismo o impresionar a los demás. En realidad, si quieres ser adinerado, debes evitar completamente impresionar a los demás. Eso debería ser algo que ni siquiera te preocupes en considerar. Debes darte cuenta de que hacer creer a los demás y cubrir los ojos de la gente no es necesario si realmente quieres volverte rico. No necesitas demostrarle a nadie que eres adinerado si ese es tu verdadero deseo. No es necesario que demuestres a los demás que eres rico o posees cosas. Cuando adoptas la mentalidad de alguien que realmente es adinerado, no necesitas demostrar eso a los demás. Mantén un perfil bajo. Además, podrías querer tener cuidado de no parecer demasiado rico u opulento. Hay muchas personas en el mundo que te perciben como desesperado. Pueden decir que eres rico por tu buen caminar y la cadena de oro que llevas alrededor del cuello. Otros quizás intentarán robarte. Esa es una razón adicional importante por la que no deberías sentirte presionado a parecer rico. Si tienes dinero, como la mayoría de las personas que lo tienen, deberías mantener un perfil bajo y no llamar mucha atención sobre ti mismo. La mayoría de las personas ricas se dan cuenta de que las posesiones materiales no tienen sentido, por lo que no se molestan en tratar de ostentar su riqueza. Ese tipo de material es completamente insignificante. Lo que importa es hacer que el dinero crezca y aprovechar el dinero que ya tienes para generar más ingresos. Y descubrí que cuanto más rico y adinerado es una persona en realidad, menos preocupación tiene por parecer rico. Por lo tanto, debes asegurarte de que realmente estás generando dinero y no solo actuando como adinerado si quieres adoptar realmente la mentalidad de una persona rica o pensar como una. No necesitas impresionar a nadie. ¿Te das cuenta de que no necesitas ir a los lugares más caros, ni tener el coche más caro y grande para compartir fotos de él en Instagram y otras redes sociales? La mayoría de las personas adineradas no lo hacen. Tener dinero y no parecer que lo tienes es divertido. Y simplemente, una persona que podría llevar una camiseta y tener un agujero en los pantalones. O podrían parecer una persona común y corriente con un sombrero viejo y desgastado. Es divertido ser realmente esa persona que no está demasiado preocupada por la actuación, lo que piensan los demás, o tratar de impresionarlos con mi apariencia, vestuario o coche. La importancia de parecer pobre. Es crucial parecer pobre por otra razón, que es que, si lo haces, todo el dinero gastado en vacaciones lujosas, autos finos, zapatos caros y ropa elegante, es una inversión en tu futuro, ¿verdad? Cuesta mucho parecer rico. Dar la impresión de que eres rico es costoso. Por tanto, parecer rico es caro, pero cuesta mucho tiempo. Energía y estrés mantenerte al día con los demás y proyectar una imagen de una persona de clase media que cree que tengo que salir y asegurarme de que mi crédito esté bien para poder comprar las cosas correctas y pedir prestado suficiente dinero para tenerlo y lo correcto para parecer la parte. Eso te cuesta mucho dinero en el futuro, así como mucho estrés, ya que los 10.000 que gastas ahora para verte bien podrían valer 100.000 en 15 años si invirtieras ese dinero. Si simplemente no te importa impresionar a todos hoy, eso podría ser más dinero. No quieres renunciar a tus ahorros futuros por este atuendo. Los verdaderos ricos. No me refiero al 1% de la población que se glamoriza en la televisión y las redes sociales cuando hablo de personas legítimamente ricas. A menudo vemos a personas ricas y adineradas ostentando su fortuna en las redes sociales, internet y televisión, pero representan un porcentaje muy, muy pequeño de la población. Vemos sus compras extravagantes y su gran fortuna, pero es una porción muy pequeña de la mayoría de las personas adineradas. No es lo que hacen la mayoría de los estadounidenses adinerados. La mayoría de su riqueza está oculta para nosotros porque, bueno, la mayoría de ella está invertida en cosas que están aumentando de valor, pero que no son visibles para nosotros o realmente están a nuestro alcance. Su dinero está en otro lugar. Simplemente no podemos verlo. No deciden desperdiciar su dinero tratando de parecer ricos o bien arreglados. Deciden invertir sus fondos nuevamente para el crecimiento financiero, ¿correcto? Por lo tanto, su riqueza no se limita a joyas, automóviles, billeteras o zapatos. El saldo de su cuenta bancaria, las inversiones en el mercado de valores, el patrimonio y otros activos son las fuentes de su riqueza. Inversiones invisibles. Todas sus increíbles alternativas sobre cómo gastar su dinero están ocultas a la vista. Su dinero está trabajando en segundo plano, por lo que no puedes verlo. Su dinero no se está utilizando para comprar artículos cuyo valor está disminuyendo al frente. Su dinero está creciendo en segundo plano y acumulándose debido a esto. A diferencia de la mayoría de las personas de clase media y empobrecidas, su riqueza se basa en activos que están aumentando de valor a medida que se expanden y fluyen, y es la mentalidad la que distingue a los adinerados o ricos de los demás. Por lo tanto, me gustaría decir, oye, ¿cómo llegamos al lado verdaderamente adinerado de las cosas y no solo a las cosas de clase pobre y media? En vez de usar el dinero solo para comprar, pagar facturas u obtener crédito para poder hacer más compras y obtener más crédito para poder comprarlo, necesitamos ver el dinero como una herramienta para hacer crecerlo. El dinero debe verse como el instrumento que nos permitirá ganar más dinero. Generará riqueza en el futuro. Traerá riqueza en el futuro. Porque las personas empobrecidas que aspiran a la riqueza a menudo solo imitan a otras personas empobrecidas que comparten su deseo de riqueza. Sin embargo, estas otras personas empobrecidas solo han aumentado recientemente sus ingresos para parecer más prósperas, y más personas empobrecidas han comenzado a imitarlas desde entonces. Y lo que estoy tratando de decir es, ¿por qué no simplemente emular las acciones del 98 o 99% de las personas adineradas en lugar de imitar a otras personas empobrecidas que están tratando de parecer ricas? La característica común de las personas adineradas es su falta de preocupación por su apariencia ante los demás, ya sea por riqueza o pobreza. Lecciones de los millonarios comunes La mayoría de los millonarios cotidianos no parecen ser ricos. Toma una pista de ellos. Pero lamentablemente muchas personas que aspiran a ser ricas o adineradas terminan copiando a una de dos personas, o copian a los ricos, pero empobrecidos que también parecen ricos, o copian al pequeño porcentaje de personas ricas y adineradas que vemos en la televisión y las redes sociales, olvidando el 98 o 99% de todas las personas ricas que no parecen ricas. Por lo tanto, compra un coche barato, ropa barata, vacaciones baratas, paga deudas, establece un fondo de emergencia e invierte tanto como puedas en el mercado de valores de manera regular durante años sin tocarlo, sin pedir prestado de él y sin tomar un préstamo sobre él. En lugar de eso, concéntrate en construir silenciosamente pero constantemente algo de riqueza en segundo plano. El valor de las relaciones Recuerda, que ganar riqueza lleva tiempo, y durante ese tiempo, cambiarás como persona. Cuando eres joven, tus pensamientos están todos sobre el dinero. Verte bien, comprar cosas. Sin embargo, a medida que envejeces, comienzas a darte cuenta del valor de las personas, las relaciones y las cosas más allá de las posesiones materiales y la apariencia. A medida que envejeces, descubrirás que las relaciones y las personas se vuelven más importantes en la vida que las cosas y las posesiones financieras. En conclusión, para alcanzar la verdadera riqueza, es esencial cambiar nuestra mentalidad sobre el dinero. No se trata de parecer ricos, sino de ser inteligentes con nuestras finanzas, invirtiendo y haciendo crecer nuestro dinero en segundo plano. Al adoptar una perspectiva a largo plazo y enfocarnos en lo que realmente importa, como las relaciones y las inversiones, podemos construir una vida de estabilidad y éxito financiero. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.